El gobernador Rubén Morera Valdés desestimó los rumores de que las recientes giras a Asia tengan como propósito recibir tratamiento médico y que se siente en buenas condiciones para continuar al frente del gobierno del estado. Órale, este, no, no, ahora sí que no, todos mis tratamientos médicos son aquí en México, todos. Y este, y si no me dejan ir, no va a llegar uno que tengo que ir, por cierto, pero son todos en México, nunca he usado, bueno, salvo el diagnóstico fue en Estados Unidos, pero todos, la operación, todo fue aquí en México. ¿Y se siente bien como para continuar? Sí, sí, ahora sí que todo depende de Diosito, ¿verdad? Digo, en buen plan, pero sí, ¿no? Sobre su gira a Asia aseguró que se lograron más inversiones y empleo para el estado. Estuvimos en cuatro países, que fue Japón, y ahí firmamos un compromiso ya con la empresa que se va a establecer aquí en Ramos Arispe. Luego estuvimos en Corea, platicamos con varias empresas, una de ellas para la región de La Laguna, que espero que en estos días se haga el anuncio. Luego estuvimos en la India, ahí firmamos con otra empresa que aumenta empleos, creo que 300 más, aquí en la región sureste. Queremos abrir mercado en Singapur, estuvimos dos días en Singapur, estuvimos con la industria manufacturera, estuvimos con la industria automotriz que tienen ellos, para que empiecen a ver las posibilidades que hay acá. En la India también visitamos industria automotriz. Con imágenes de Carlos Hernández, para Reseja Informó, Eduardo Hernández.